Bueno, Pablo, fueron infructuosos los esfuerzos para conseguir una mejora en cuanto a las tarifas del transporte de personas con capacidades especiales. Hay plazos hasta el viernes, ¿ustedes esperan esa fecha como para obtener una respuesta concreta, a pesar de que hubo acuerdo firmado? Sí, nosotros nos propusimos con las asociaciones de todo el país esperar hasta el día viernes 16, que cuando termina el ciclo lectivo. Sí, la verdad que es asombroso, es una actitud que desde ya repudiamos, nosotros firmamos un acto de acuerdo después del paro del día 23, en relación a la suba de aranceles necesaria, discutida, pero necesaria. Y bueno, sí registra precedentes este gobierno en relación a esto, nosotros en agosto de este año, del 2016, en otro marco, no en el del paro, sino dentro de la Comisión Nacional de Discapacidad, también firmamos un acto de acuerdo con el Ministro para un aumento del mismo porcentaje. En aquel momento también se desdijeron, es lamentable lo que estamos viviendo, vivimos momentos de angustia de los compañeros, realmente esto pone en jaque la continuidad del servicio. Nosotros nos propusimos el día 16 para tomar una decisión a nivel nacional y ver cuál va a ser la medida de esfuerzo que vamos a tomar. ¿Ustedes habían realizado una petición puntual? ¿De qué porcentaje? ¿Hubo contraoferta del gobierno? Sí, sí, el día miércoles 23 de noviembre del día del paro se llevó a cabo una negociación aquella mañana donde, bueno, entre idas y vueltas se estableció un aumento del 12,5%, retroactivo para octubre y un 12,5% para marzo del 2017. Esto tiene que haber sido firmado los primeros días, como siempre ha sido en toda negociación a lo largo de todos estos años. Es increíble que hayan pasado 20 días y todavía no sepamos nada. Y escuchamos en los medios de comunicación que el Ministro de Energía dice que va a haber aumentos en combustible a principios del año para llevarlo a precios internacionales. La verdad que es sumamente preocupante.